Hola, soy Ale y tengo esta computadora del 2002 más o menos, pero donde la encontramos de un lugar de sacar copias. Esta computadora es tan dura que yo creo que si yo la tiro contra el piso rompo la loseta. Pero la vamos a coger, la vamos a poner aquí y la vamos a someter con un vaso de ésta. Gracias por ver el video. ¡Oh wow! Queda hecho mierda. Ahora vamos a ver como queda. Al parecer la pantalla no sufrió tanto. El teclado está más o menos. Los abanicos se jodieron. Veamos como aguanta la estructura. Al parecer no le pasó tanto. Bueno, por lo menos desde este ángulo. Veamos qué hay con la pantalla. ¡Oh diablo! ¡Oh wow! Creo que se terminó de hacer mierda el teclado. Se mordió todo. Pero aún yo creo que funciona. Todavía son dos cantos. Exacto. Bueno, todavía está en uno mejor dicho. Aquí. Explotando una computadora. Retweet. Ahora, vamos a ver con cuánto corte hay que darle para que se termine de hacer mierda. ¡Gracias! 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 Gracias.